Te voy a presentar a mis monstruos preferidos Os presento al señor Brown, un gigante gigantón Se sientan rascacielos y el alcalde dice cielos Un día se durmió en la calle principal La gente se quejaba porque no se despertaba Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Os presento al señor Alto, se desplaza dando saltos Se plantará a tu lado y te cortará el paso Era un fanfarrón, una chica conoció Pero se pegó un mamborro y lloró, lloró, lloró Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Esta es Doña Mágica Es un poco trágica Si quieres disfrutar, ella te hará llorar Un día conocí a un payaso que no le hizo ni caso Trató de hacerle llorar, pero le tocó fallar Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Y la última chifladura, la señora levadura Te fastidia todo el plan, si tú vas a cocinar Pero de repente un día, vio el bizcocho de su tía Un mordisco ella le dio, y a la cocina se dedicó Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero unos bobos son Estos son mis monstruos, los de muy feos rostros Parecen horrorosos, pero muy bobos son ¿Quieres conocer a más monstruos? Nos vemos pronto Pobre y Humpty Dumpty Siempre se está cayendo Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty Recomponer Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty Recomponer Humpty Dumpty Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Se volvió a caer Ni todos los caballos Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty Recomponer Humpty Dumpty Se sentó en la pared Humpty Dumpty Se volvió a caer Ni todos los caballos Ni los hombres del rey Pudieron a Humpty Dumpty Recomponer En la granja de McDonald's I-I-I-I-O Han llegado cinco pollos I-I-I-I-O Con un pipi aquí Pipi allí Pipi pipi Todos hacen pipi En la granja de McDonald's I-I-I-I-I-O En la granja de McDonald's IA, IA, IO, han llegado cinco patos, IA, IA, IO, con un cuac, cuac aquí, un cuac, cuac allí, cuac, 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 todos hacen cuac, cuac en la granja de McDonald's, IA, IA, IO. En la granja de McDonald's, IA, IA, IO, han llegado unos cerditos, IA, IA, IO, con un oink aquí, oink allí, oink, oink, todos hacen oink, oink, en la granja de McDonald's, IA, IA, IO. En la granja de McDonald's, IA, IA, IO, han llegado cinco vacas, IA, IA, IO, con un mu aquí, mu allí, mu, mu, todas hacen mu, mu, en la granja de McDonald's, IA, IA, IO. En la granja de McDonald's, IA, IA, IO, han llegado unos perritos, IA, IA, IO, con un guau aquí, un guau allí, guau, guau, todos hacen guau, guau, en la granja de McDonald's, IA, IA, IO. En la granja de McDonald's, IA, IA, IO, han llegado cinco burros, IA, IA, IO, con un hi-ha aquí, hi-ha allí, hi-ha, todos hacen hi-ha. En la granja de McDonald's, IA, IA, IO. En la granja de McDonald's, IA, 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 IA. En la granja de McDonald's, IA, 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 Mientras todos rodaban uno se cayó ¡Ocho! ¡Ocho! Eran ocho en la cama el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban uno se cayó ¡Siete! ¡Siete! Eran siete en la cama el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban uno se cayó ¡Seis! ¡Seis! Eran seis en la cama el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban uno se cayó ¡Cinco! ¡Cinco! Eran cinco en la cama el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban uno se cayó ¡Cuatro! ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban uno se cayó ¡Tres! ¡Tres! Eran tres en la cama el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban uno se cayó ¡Dos! ¡Dos! Eran dos en la cama el pequeño dijo en pijama ¡Rodemos! ¡Rodemos! Mientras todos rodaban uno se cayó ¡Uno! ¡Uno! Era uno en la cama el pequeño dijo en pijama ¡Buenas noches! ¡Oh! ¡Mi pobre muñeca está enferma! La muñeca la voy a examinar ¡Y le dijo a Rebeca tiene que descansar! Escribió la receta para una pastilla ¡Volveré en la mañana! Me dijo a la niña ¡Oh! ¡Mi pobre muñeca está enferma! ¡No te preocupes! ¡Estará perfectamente bien! La muñeca de Rebeca estaba muy enferma Y llamó al doctor para que viniera a verla Con sombrera y maletín llegó el doctor Y tocó la puerta ¡Toc! 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 Vine a ver a la muñeca la voy a examinar Y le dijo a Rebeca tiene que descansar Escribió la receta para una pastilla ¡Volveré en la mañana! Le dijo a la niña Cabeza, hombros, rodilla y pies Rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies Rodilla y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodilla y pies Rodilla y pies Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Y pelo y caderas Y mentón y cachetes Tobillos, codos, pies y atrás Pies y atrás Pies y barriga, brazos, mentón Y ojos y orejas y bocas y espinillas Pies y barriga, brazos, mentón Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Manos, dedos, piernas y brazos Piernas y brazos Y ojos y orejas y boca y caderas Cabeza, hombros, rodilla y pies Cabeza, hombros, rodilla y pies Rodando van, rodando van, rodando van las ruedas del bus, rodando van por la ciudad. Los limpiadores hacen suish, 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 suish. Los limpiadores hacen suish, suish, suish por la ciudad. Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace pip, pip, pip Pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip Por la ciudad Los niños en el bus hacen guá, guá, guá Guá, 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 guá Los niños en el bus hacen guá, guá, guá Por la ciudad Las mamis en el bus hacen ch, ch, ch Las mamis en el bus hacen ch, ch, ch Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Johnny, ¿qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí papá Comiendo azúcar, no papá Estás mintiendo, no papá Abre la boca, ja, ja, ja Buenos días señora tetera Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito, listo señor Soy inteligente, ya lo sé Mira lo que puedo hacer Sé intercambiar boquilla y asa Me inclino un poco y lista la taza Soy una tetera redonda y gordita Esta es mi asa y esta mi boquilla Cuando me lleno de vapor Doy un grito, listo señor Hay un bosque tenebroso detrás de mi casa Y da muchísimo miedo Salí al bosque a pasear Y ya no supe regresar Los árboles gigantes parecen Bajo sus ramas nada crece Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Está muy oscuro Sospecho que todo es una trampa Oigo gruñidos y crujir ¿Y quién los puede producir? Empiezo a centrarme más y más No sé si alguien me encontrará Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Y de pronto se hizo de noche Solo la luz de la luna atraviesa las ramas Sombras me acechan aquí y allá No veo ni mis huellas en la oscuridad Estoy hambriento a mí me da Que yo soy lo que van a cenar Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz Esto es por lo que ni me acerco a los bosques tenebrosos Huitzi 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 Araña De nuevo se subió Huitzi 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 Araña Tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Huitzi 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 Araña De nuevo se subió Huitzi 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 Araña Tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Huitzi 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 Araña De nuevo se subió Huitzi 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 Araña Tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y Huitzi 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 Araña De nuevo se subió Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad Los limpiadores hacenisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisisis Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad La bocina del bus hace pip-pip-pip, pip-pip-pip, pip-pip-pip La bocina del bus hace pip-pip-pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guau guau guau, guau guau guau, guau 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 Los niños en el bus hacen guau guau por la ciudad Las mamis en el bus hacen ch-ch-ch-ch Las mamis en el bus hacen ch-ch-ch Por la ciudad Las ruedas del bus rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van Por la ciudad María tenía un corderito, corderito, corderito La lana de ese corderito era blanca como la nieve Y a donde María fuera a ir, fuera a ir, fuera a ir A donde María fuera a ir, el corderito iba también La hacía al colegio un día, el colegio un día, el colegio un día La hacía al colegio un día y eso no se podía Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar el corderito en el colegio Y el maestro lo sacó, lo sacó, lo sacó Y el maestro lo sacó pero cerca se quedó Esperando con paciencia, con paciencia, con paciencia Esperando con paciencia que María saliera de allí Porque el corderito la quiere tanto, la quiere tanto, la quiere tanto Porque el corderito la quiere tanto, los niños quieren preguntar Porque María lo quiere también, a él también, a él también Porque María lo quiere también, el maestro dijo a contestar Te voy a enseñar la receta de la sopa de bruja Las alas de un pez, las aletas de una mosca Busca, persigue, agárralo, tienes La lengua de un búho, cocer un tritón Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla, ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja Es fácil pillarle el truco Solo hay que tener todos los ingredientes El vuelo de un ratón, la sangre de la noche Busca, persigue, agárralo, tienes Los dientes tenebrosos, cuidado, no te muevan Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja Ah, y no olvides el toque final Es lo más importante Un poquito de sol, un puñado de luna Busca, persigue, agárralo, tienes Un barreño de estrellas, agítalas bien Mueve, hierve, huele, prueba, muele Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Ahora lo pruebas Moja, moja, agita, agita Mezcla, mezcla Sopa de bruja Aquí la tienes Sopa de bruja ¿Has preparado ya la tuya? ¿Sabes lo que es Halloween? Te lo voy a contar En una canción Tú preguntas lo que es el día de Halloween Es un día de truco, trato o de darte un atracón Mandar felicitaciones Es leyenda o es cierto Pero dicen los rumores que es el día de los no muertos Fantasmas saldrán a asustar Las brujas volarán Los monstruos su hambre saciarán Y los zombies caminarán ¿No te lo crees? Pues escucha esto Pequeños y mayores están bien enseñados Llamar a los vecinos en sus puertas disfrazados Pidiendo más y más De chuches rebosar Pero tened cuidado que os pueden asustar Fantasmas saldrán a asustar Las brujas volarán Los monstruos su hambre saciarán Y los zombies caminarán Si crees que eso era todo Ahora escucha esto Hay gente que se pasa cuando llega Halloween Asustan a los niños Pero a sus padres también Te cuentan unas historias que te harán palidecer Y cantan unas canciones que te harán estremecer Fantasmas saldrán a asustar Las brujas volarán Los monstruos su hambre saciarán Y los zombies caminarán Así es Halloween Lo pillas Llevamos máscaras También disfraces Pintamos nuestras caras Salgamos rápido La casa del vecino Está ahí al lado Cuando abran esa puerta Le asustaremos Es Halloween Es Halloween Truco o trato Truco o trato Es Halloween Es Halloween Truco o trato No nos vas a engañar Tú eres un zombie Yo soy un monstruo Tal vez un cowboy Quizá un cangrejo La casa del vecino Está ahí al lado Cuando abran esa puerta Le asustaremos Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween Truco o trato Truco o trato Es Halloween Es Halloween Truco o trato No nos vas a engañar Queremos chuches Queremos chuches Montones de ellas Si las buscamos Las conseguiremos La casa del vecino La casa del vecino Está ahí al lado Cuando abran esa puerta Le asustaremos Es Halloween Es Halloween Truco o trato Truco o trato Es Halloween Es Halloween Truco o trato No nos engañarás Es Halloween La noche de Jack O' Lantern ¿Puedes encontrarlo? En esta noche sin luna Brilla una sombra en la oscuridad Y los murciélagos Escapan a toda velocidad Jack O' Lantern Va a brillar Y te sorprenderá Si eres el primero en verlo Un gran premio tendrás Vamos a intentarlo otra vez ¿Puedes ver a Jack O' Lantern ahora? Volando sobre el pueblo Ves calabazas aquí y allá Pero solo una tiene cara Y vida cobrará Jack O' Lantern Va a brillar Y te sorprenderá Si eres el primero en verlo Un gran premio tendrás No es tan fácil Señalar al verdadero Jack O' Lantern ¿Verdad? Inténtalo de nuevo Espectros y fantasmas Hay con sigilo Te observarán Pero solo uno sonreirá Con su cara de maldad Jack O' Lantern Va a brillar Y te sorprenderá Si eres el primero en verlo Un gran premio tendrás ¿Quién vio primero a Jack O' Lantern? ¿Fuiste tú? ¿O fue él? Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un fantasma Veo un fantasma Es noche de Halloween Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? Veo un zombi ¡Oh no! Veo un zombi ¡Cuidado! Veo un zombi Es noche de Halloween Nadie escapará Nadie escapará Escucho pasos ¿Quién será? ¡Veo un vampiro! ¡Oh, no! ¡Veo un vampiro! ¡Au! ¡Veo un vampiro! Es noche de Halloween, nadie escapará. Escucho pasos, ¿quién será? ¡Veo una bruja! ¡Oh, no! ¡Veo una bruja! ¡Sálvame! ¡Veo una bruja! Es noche de Halloween, nadie escapará. Escucho pasos, ¿quién será? ¡Veo un esqueleto! ¡Oh, no! ¡Veo un esqueleto! ¡Escóndete! ¡Veo un esqueleto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado! ¡Los monstruos han salido! Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. ¡Tu timbre suena! ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! 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 ¡Cuidado! ¡Los monstruos han salido! Si estás solo, llama a tus amigos. El hombre lobo aúlla y el vampiro vuela. ¡Tu timbre suena! ¿Oyes su cantinela? ¡Cuidado! ¡Los monstruos han salido! Si estás solo, llama a tus amigos. Los monstruos y espectros salen de recovecos. ¡Tu timbre suena! ¿Oyes su cantinela? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van Las ruedas del bus rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen suish, 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 suish Los limpiadores hacen suish, suish, suish por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar, más que hablar, más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Los niños en el bus hacen guá, 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 guá Los niños en el bus hacen guá, 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 por la ciudad Las mamis en el bus hacen shh, 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 Dando pan por la ciudad. ¿Johnny? ¿Qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo azúcar, no, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. ¡Johnny! ¿Qué estás haciendo? Johnny, Johnny, sí, papá. Comiendo azúcar, no, papá. ¿Estás mintiendo? No, papá. Abre la boca, ja, ja, ja. Buenos días, señora tetera. Soy una tetera redonda y gordita. Esta es mi asa y esta mi boquilla. Cuando me lleno de vapor, doy un grito, listo, señor. Soy inteligente, ya lo sé. Mira lo que puedo hacer. Sé intercambiar boquilla y asa. Me inclino un poco y lista la taza. Soy una tetera redonda y gordita. Esta es mi asa y esta mi boquilla. Cuando me lleno de vapor, doy un grito, listo, señor. Hay un bosque tenebroso detrás de mi casa y da muchísimo miedo. Salí al bosque a pasear y ya no supe regresar. Los árboles gigantes parecen bajo sus ramas. Nada crece. Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz. Solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás. Solo si eres capaz. Está muy oscuro. Sospecho que todo es una trampa. Oigo gruñidos y crujir. ¿Y quién los puede producir? Empiezo a adentrarme más y más. No sé si alguien me encontrará. Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz. Y de pronto se hizo de noche. Solo la luz de la luna atraviesa las ramas. Sombras me acechan aquí y allá. No veo ni mis huellas en la oscuridad. Estoy hambriento. A mí me da que yo soy lo que van a cenar. Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz. Del bosque tenebroso escaparás Solo si eres capaz. Esto es por lo que ni me acerco a los bosques tenebrosos. Huitzi huitzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi huitzi araña De nuevo se subió Huitzi huitzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi huitzi araña De nuevo se subió Huitzi huitzi araña De nuevo se subió Huitzi huitzi araña De nuevo se subió Huitzi huitzi araña Tejió su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Luego salió el sol y la lluvia evaporó Y huitzi huitzi araña Y huitzi huitzi araña De nuevo se subió Las ruedas del bus rodando van Rodando van Rodando van las ruedas del bus Rodando van por la ciudad Los limpiadores hacen Suish 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 Los limpiadores hacen Suish 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 Por la ciudad Los pasajeros no hacen más que hablar Más que hablar Más que hablar Los pasajeros no hacen más que hablar Por la ciudad La bocina del bus hace pip 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 La bocina del bus hace pip 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 por la ciudad. Las mamis en el bus hacen chiiiici ... Las mamis en el bus hacen chiiiiciici por la ciudad." Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van, las ruedas del bus rodando van Por la ciudad